Y con Rivera, junto a Doctor Bellido Para todas esas chicas locas Chica loca, mulata chica loca Preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mulata chica loca Tan linda chica loca, tú me vuelves loco Mi princesa eres tú, la que aparece en mis sueños Linda piel lora, que despiertes pasión Mi princesa eres tú, te mueves como un ciclo La que pasea por la playa, se funde con el sol Cada vez te siento más Solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán Tanto intentan las demás Chica loca, mulata chica loca Preciosa chica loca, I love you Ay chica loca, mulata chica loca Preciosa chica loca, mulata chica loca Preciosa chica loca, mulata chica loca